Buenas noches Marta. Buenas noches Rodrigo. No se queden tarde porfa. Buenas noches señor, no se preocupe. Buenas noches papi. Desde hace cuantos sabes? Hace cuatro días me hice el examen. Y estas segura? Si, me hice tres exámenes. Hoy si la cagamos amor. Puta y que vamos a hacer? Que le voy a decir a mis papas? No te preocupes vos. Ya vamos a ver que putas hacemos. Y ese aborto? Si queres, yo por ahí doarte a conseguir las bolas. Podría vender mi compa. Las bolas necesitas para trabajar. No me das muchas opciones con esta tu cagada gorda. Yo también puedo ver donde consigo las bolas. No se. Eso no es lo que me preocupa. Lo que realmente me preocupa es quedar toda hecha mierda. ¿No te acordás de Lorena? Es cierto. Tienes razón. Puta, si se enteran mis papas, me van a matar. Y van a querer que nos casemos. ¿Te imaginas eso? Vos y yo casados. No sé vos. Sería chivo, ¿verdad? Aunque también sería súper extraño, ¿no crees? Sí, pero lo bueno fue que no tuviéramos que vivir con nuestros papás. Vos un lugar donde coger tranquila, ¿querés? Zorra. Come mierda gorda. Vos también querés un lugar donde coger tranquilo. ¿Y sabes quién es el papá? No. No sé. Bueno, quizás. Puta, no me digas que es Bobby, por favor. Puta, perdóname, gorda. Me cagué en todo. Nos estaba yendo tan bien. No te preocupes. Tarde o temprano iba a pasar algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a tus papás? ¿Decirles qué? Que les hemos dado paz durante un año y medio diciéndoles que somos novios. Que estás embarazada y tu hijo no es mío. O que soy gay. Bueno, todo, no sé. Yo le puedo decir a los míos que me he acostado con no sé cuántos hijos de puta y de que estamos juntos. Que es una niña linda que en tres meses se va a Taiwán. Está preñada. No seas tonta, gorda. ¿Cuánto te quiero? Seríamos perfectos juntos. Yo sé. Estaba. 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 Gracias.